Hoy vamos a hacer un arrollado paso a paso para que puedas rellenar con dulce o salado. Bienvenidos a Cocinando con Mah. Bien, para esta receta vamos a necesitar 3 huevos a temperatura ambiente. Por cada huevo hay que calcular unos 20 gramos de azúcar y unos 20 gramos de harina de repostería. Así que tenemos 60 gramos de azúcar y 60 gramos de harina con 2 cucharaditas de levadura royal y esencia de vainilla 1 cucharadita. Para estos ingredientes vamos a utilizar una bandeja de horno de unos 40 x 26 cm. En este caso la forré con papel vegetal pero la pueden enmantecar y enharinar. La vamos a dejar en la nevera porque tiene que estar bien fría para cuando vayamos a hornear. Mientras tanto precalentamos el horno a 190 grados con fuego arriba y abajo. Ahora en el vaso de la batidora vamos a colocar los huevos con el azúcar y vamos a batir hasta que quede una crema blanquecina o un punto letra. Mientras tanto vamos a tamizar la harina junto con la levadura. Y reservamos. Batiremos a velocidad máxima. Y ahora agregamos la esencia de vainilla. Vamos a comprobar que la consistencia es cremosa. Así que paramos la batidora. Como veréis está espumosa, tiene un punto letra. Y ahora sí vamos a agregar la harina poco a poco. Volvemos a batir. Esta vez a una velocidad mínima. Y le agregamos la harina poco a poco. Una vez incorporada, paramos. Y ahora sí, vamos a seguir a mano. Con el mismo accesorio de batidor, vamos a terminar de incorporarla. Mezclando muy suavemente. Para terminar de integrarla. Y ahora sí, vamos a pasarla al molde. La sacamos de la nevera. Y vertemos la crema. Con una espátula o una lengua, vamos a llevar la crema hacia los bordes de las esquinas. Y la llevamos al horno durante unos 9 o 10 minutos a los 190 grados de temperatura. Muy bien, aquí tenemos ya la base de nuestro arrollado lista. Ahora vamos a colocar un papel vegetal o de horno sobre la mesa. Sobre el que vamos a desmoldar la base, que luego giraremos. Quitamos el papel de la base, con cuidado. Luego, doblamos un poquito los bordes. Mientras está tibio, esto hay que hacerlo. A mí me gusta más del otro lado. Así que lo giraré del otro lado. Y lo vamos a ir enrollando, poco a poco. Con cuidado. Y lo dejaremos enfriar del todo, hasta el momento de rellenar y decorar. Ya lo podemos guardar. Muy bien, en este caso vamos a hacer un arrollado salado espectacular. Una vez frío, lo vamos a abrir y lo untaremos con el relleno elegido. Aquí tengo unos 100 gramos de mayonesa y 150 gramos de atún en aceite de oliva, ya escurridos. Haremos una pasta y vamos a untarlo. Mezclamos bien los ingredientes. Y ahora sí, untamos toda la base. Venga, que queda poquito. Volvemos a enrollarlo con ayuda del mismo papel para pesar. Y con mucho cuidado lo vamos a pasar a una bandeja o a un plato que ya utilizaremos para decorarlo y presentarlo en la mesa. Nivelamos bien los extremos para que nos quede bien bonito. Para decorar vamos a utilizar unas cucharadas de salsa rosa o salsa cóctel, unas 5 lonchas de salmón ahumado, un huevo duro rallado y unas alcaparras en vinagre. Lo primero que vamos a hacer es untar el arrollado con la salsa cóctel para que el salmón se nos adhiera mejor. Lo tapamos con el salmón ahumado. Le agregamos un caminito de huevo duro rallado y encima le agregaremos las alcaparras. Recuerden limpiar el plato antes de servir. Y ya tenemos listo nuestro arrosado salado de atún y salmón ahumado. Si aún no lo han probado, aprovechar estas fiestas para prepararlo. Está espectacular. Hasta el próximo vídeo. Chau, chau. Chau.